¡Hola! ¡Crastin Reiciní! Lo he vuelto a poner en español. Así que oiréis cosas raras españolas. CTR-TV en directo desde los estudios de Activision. Ya en privado para mí lo volveré a cambiar seguramente a inglés. Yo soy Chick Gizzard Leaves. Y yo soy Stu. ¡Qué gran momento para sintonizar CTR-TV, queridos aficionados! Stu vamos a poner al día a los corredores. Calentad motores, sujetaos la peluca y preparaos porque vamos a hablaros sobre el gran premio. Pero que es el primer gran premio. Cada gran premio es un super evento donde los concursantes medirán su temple en una serie de mostrantes desafíos. Oír a las gallinas. ¡Cantan los desafíos! Y dicen que trabajar conmigo lo es. ¡Ah, ja, ja! Muy cierto es tú. Corredores, cuando completéis los desafíos obtendréis nitro que se acumulará en el indicador. ¡Más carreras terminadas! ¡Más nitro! ¡Y eso es más recompensas! Así es, Stu. Y cada gran premio ofrece nuevos desafíos y aún más recompensas. ¡Uh! ¡Como nuevos corredores, más vehículos y montones de formas de engalanarlos! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Estoy que me da una pechusque de la emoción, Chick! Yo también estoy muy emocionado. Además de las alucinantes recompensas del gran premio, también podéis encontrar objetos especiales en boxes. ¿Hay algo más que necesiten saber? Según el guión que me dijeron que leyera, cada gran premio tendrá un circuito nuevo. ¿Era eso lo que te rondaba la cresta, Chick? Justamente, Stu. Creo que eso es todo. No puedo contener los nervios. ¡Ah, ja, ja! ¡Ahora estoy emocionado! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ahora abrid las alas! ¡Pisad a fondo y empezad a reunir Nitro! No le pega nada la voz al de la derecha. Pero vale. Creo que han cogido el mismo doblador para los dos o lo estoy soñando... me lo estoy imaginando. ¿Te han contado el primer platino? ¡No! Lo tuve que repetir yo aparte. Eh... pero el caso es que Crash Team Regine... Para resumir, anoche, mientras dejé renderizando el vídeo, tuve que repetir esto. Y salió este mapa, así que ya que estaba, lo hice también. El caso es que tuve que repetir el platino y ahora sí tengo el platino. Ya tengo la skin de como se llame, que luego mostraré. Pero... parece que el parche lo ha arreglado entre comillas, aunque aún así no hay que estar... No hay que tranquilizarse, porque se pueden borrar los datos, de todas maneras, si tienes mala suerte y se te congela el juego en una pantalla de carga. Así que guardar de vez en cuando no es una mala costumbre. Pero por lo menos ya no se congela solamente por entrar en la contrarreloj. O incluso por entrar en cualquier cosa teniendo muchos fantasmas. Pero eso es bueno. Así que vamos a hacer el gran premio. Bueno, y... cosa que han puesto. Bueno, en el gran premio he jugado un poquito. Porque básicamente he tenido que repetir unas cuantas veces el último mapa nuevo que han puesto. Porque no es sencillo el fantasma. Es de los de mantener turbo azul. Hay turbo azul en esa partida. Y es complicadito. He hecho algunos desafíos por accidente mientras estaba repetiendo el fantasma porque no he hecho nada más. Lo único que he hecho es que en boxes había un set que tenía dinero para comprarlo del personaje este. ¿Cómo se llame? Nunca me acuerdo del nombre. Amy. Ami. Como sea. Han puesto a las Spice Girls estas. Han puesto a las chicas trofeo más Tauna. Pero Tauna se desbloquea con progreso del gran premio que ahora miraré. Pero esta estaba en un set barato y el coche también lo desbloqueaba. Así que digo, ah, te dan... Los personajes que tienen ahí abajo, lo del más nitro, es que te dan más nitro, literal. Cuando juegas a los desafíos, que ahora haré. Y eso. Y el traje también este. De corredor. Y te dan más todavía. Así que seguramente en online todo el mundo va a estar utilizando los personajes que te dan... Es avanzada, eso sí. Así que por lo menos, más o menos, sabré utilizarla. Pero sí, lo que desbloqueé... Voy a mostrarlo ahora sí, es oficial. No hay pruebas de lo contrario, Entropy Digital. Y le pondré un coche pequeño para que se vea. Entropy... Así que por fin. De Apple, es un poco... Es digital, tiene el reloj digital en lugar de analógico. Vale. Eso es todo. Podemos ver el Grand Prix. Y seguramente va a haber que organizar movidas. Porque, bueno, el Gran Premio en español... Hay desafíos que hacer. Te dan puntos. Para rellenar la barra esta. Para ganar hasta tres niveles de premios. Que el segundo premio gordo... O sea, el primer premio gordo está una. El segundo, el nivel de plata... Es el caniche este, coño. Que en realidad es otro Bandicoot. Me parece un caniche la cara, no sé por qué. El Crunch. De corredor. Y el tercero está una de deportista también. Y no sé qué más. Y el tipo de ruedas y coches. Que eso me interesaría. A ver si hay alguno así chulo. Y camuflajes de estos raros. Estos desafíos me gustaría conseguirlos. Pero hay que hacer desafíos para ello. Y hacer carreras. En general también te dan puntos. Y hay desafíos básicos que duran 24 horas, supongo. Diarios. Que como su propio nombre indica, efectivamente, también duran 24 horas. Y hay cosas que hacer. Que te dan puntos de nitro. Que a lo mejor me voy a dedicar hoy a hacer. Voy a jugar unas cuantas partidas online. Que han puesto, por cierto, lo de las celebraciones en online. Y luego haré algún desafío. El desafío de evento he hecho el de hacer. El de hacer contrarrelojes en el circuito crepúsculo. Porque ya que estaba haciendo las contrarrelojes. Que tengo que repetir varias veces también. De Calacrash. Pues he hecho también el de la partida nueva. Y mando a 500 puntos de nitro. Pues no parece que se haya rellenado la barra tanto. Pero vale. Y el caso es que te obligan a utilizar ciertos personajes. O ciertos coches. O sea que va a haber que ir mirando lo que hacer. Uno de ellos es utilizar ataúna. Pero para eso hay que desbloquearla primero. Y desafíos profesionales. Que algunos no son muy difíciles. Esta sí es difícil. Ganar una carrera en buscar partida. O sea, en online aleatorio. Después de ir en octava posición al principio de la última vuelta. Como no te toquen mancorros. Va a ser chungo. Supera una marca de la reliquia de platino. De Calacrash. Esto lo puedo hacer. Porque ya lo hice. Y como tengo que repetirlos. Para conseguir mi color de reliquia de platino. Lo repetiré luego en modo fácil. Que le den rompecajas. Romper todas las cajas en la reliquia del parque de coco. Fácil. Hombre, parque de coco no es una de las partidas más fáciles. Golpea a todos los adversarios con un potenciador en una carrera de buscar partida en línea. Esto es quedarse atrás y spamear. Y spamear la bola esta azul. Eso va a ser un coñazo. Aplasta tres adversarios en Calacrash. Esto a lo mejor... Ah, pero tiene que ser una carrera de buscar partida. No, pues una partida privada. Digo, a lo mejor se puede manipular. O a lo mejor cuando haya poca gente y solamente haya CPUs y cosas así. No sé si podrá tangar de alguna manera. Aplasta a tres adversarios en Calacrash. Lo de aplastar es utilizar el turbo. Gana dos veces seguidas. Esta no es difícil. Dos veces seguidas en pista cepelín sin ser siete de la pista. Puede ser contra CPUs. No me salgo de la pista en la cepelín. Gana la carrera esta. Esta es la cachonda. Gana una carrera yendo marcha atrás durante toda la última vuelta. Ten en cuenta que si sale alguien y son siete no cuenta. Pues vaya movida. Pero esto por esto la gente lo hace poniendo una carrera en modo fácil a siete vueltas. Y entonces la última vuelta la hacen marcha atrás. Alcanza 15 adversarios seguidos con el potencial de misis y fallar. Lo que pasa es que muchas de estas cosas no tienen por qué ser online. Y te dan bastante nitro. Entonces la gente está haciendo movidas de poner dos mandos. Yo aquí tengo el otro. Porque a lo mejor me voy a poner a hacer guarradas para conseguir el nitro de las narizas. Y simplemente dejar al tío parado. A la tirarle misilazos. Y ya está. Se pueden hacer en local. Completa 25 salidas perfectas. Esto me tengo ocho ya de la Conte Reloj. Menos de las que pensaba. Alcanza dos adversarios con una sola bomba. Esto también. Pones a dos tíos al lado. A la. Eso está haciendo todo Dios. Lo malo es que macho es bizarro. En lugar de jugar al juego. Haz movidas raras para conseguir desafíos. Gana cinco partidas. Lo mismo. Esto lo puedes hacer en local. Termina en todas las posiciones de cara a cara. En las carreras en línea. Esto ya tiene que ser en línea. Pero tienes que ir a una vez primero, segundo, tercero. Esto. A base de jugar mucho se puede hacer por accidente. Pero que hay muchas movidas raras. Aunque te dan bastantes puntos por utilizar personajes nuevos y car nuevos. Así que con eso. Vamos a hacer algo de online. Y luego miraré a ver si puedo farmear algún desafío. El que me gustaría hacer hoy. El live stream de hoy no va a ser muy largo. El de ayer ya lo fue bastante. Pero me gustaría hacer el desafío de ir marcha atrás una vuelta entera. Ese tiene que ser interesante. Pero voy a jugar un poco online, maldita sea. Y ya veréis como todo el mundo va a utilizar a esta combinación. Porque estaba la más barata para comprar. En el online. A mí esta. Porque pasa una cosa. Durante el evento. Si utilizas carrocerías del evento. O si utilizas pinturas de las carrocerías del evento. Y personajes del evento. Y todo eso te dan potenciadores para que te den más nitro. Entonces estará la gente seguro que todos con la misma combinación. Todo el mundo tendrá a los personajes del evento. Incluso la pintura también. Esta venía con el personaje. Pues ala. Incluso... Ay mierda. Creo que ya va a empezar. También me dan más por ponerle el traje. Pero quiero ver primero el traje normal. A ver qué pose tiene de victoria. Recuerda hacer las series primero. Me falta una. Me falta una. No pasa nada. Oh dios. Templo de Tini para empezar. Empezamos fuerte. Oh pues. Hay menos amis de lo que esperaba. Pero el caso es que ahora en online. Al terminar las carreras. A lo mejor estará la gente. Espero que no esté la gente farmeando. Intentando hacer lo de la. Lo de pegarle a todos los de la partida. Porque. Voy a intentar meterme luego a la vez que tú. A ver si cuela. Agrégame. Era force barra baja. Porque estaba ya pillado force. Me hice landir. No recuerdo por qué. Force barra baja. Me hice landir. Y luego. Se puede. Invitar a gente a las salas. ¿No? No sé cómo funciona. Pero podíamos probar. Pero ya digo. Live present de hoy no va a ser muy largo. Porque tengo cositas que hacer. Y mañana voy a madrugar mucho. Así que. Eso. Pero mañana debería volver a XCOM. Así que eso. Pasaremos de un juego que no da fallos nunca. Otro que no da fallos nunca tampoco. Tengo que volver a reactivar las cosas del principio. Ah mira. Hay una Megumi. Las animaciones del principio porque las desactivé por las contrarrelojes. No me súper emociona la voz esta de la AMI. Y el coche este es muy grande. Y estoy acostumbrado a jugar con los coches pequeñicos. Van a activar el fuego. ¿A que sí? Lo sabía. Bonito reloj. ¿El reloj cuenta como darle a todos los enemigos en la partida? Porque entonces es un potenciador fácil. Gracias. Lo aprecio mucho esa bomba. La diferencia de nivel del online se va a ver cuando sea el momento del turbo azul. ¿Qué es ahora? Pero puede pasar que me atropellen... Eso es con un turbo, pero es pasado yo delante de él, no él delante mío. Y yo llevaba turbo. Ahora luego te agrego después de la carrera. ¿Por qué me acabo de joder a mí mismo? No sé en qué estaba pensando. A lo mejor lo puedo recuperar en la tercera vuelta si dejo de cobrar. Uf, no he saltado. Haz un tercer miniturbo a ver si lo mantengo. No, no iba a mantener nada. Lo he hecho como el auténtico culo. Se me olvidó de rapar y fíjate que es importantillo. Por amor de Dios. Esto me viene bien. Me podría haber esperado una manzana más. Yo también, pero bueno. Me ha ido pingüino no cobrando como yo. Qué buen momento. Debería acostumbrarme a coger el atajo, aunque viendo lo que ha hecho ese... Casi mejor que no. Bueno, voy a coger todos los misiles que había en la partida o... La respuesta es sí. Segunda posición. Ahora sí he entrado cobrando, no sé cómo. No, a través de ese mismo salto ya. Lo he visto ya. No te creas que no, pero estaba yo también mirando. Iba a hacer algo. Pero no me acuerdo el que... ¡Yuhu! ¡Dame cosas! Un huevo de puntos por... ¡Yuhu! ¡Ey! Ahora te explican, me parece, los puntos que te daban por qué era. Pero no lo he podido llegar a ver porque estaba un letrero en medio. Me dan un huevo de puntos por usar personalizaciones, porque es la primera vez que los estoy usando en online. Maldito pingüino, es adorable. Y han puesto un nuevo podio para las online. ¡Yuhu! 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 El circuito nuevo dan cosas por jugar el circuito nuevo, yo creo. Así que... Hagamos eso. Y ahora quiero ver... ¡Ah! Y a los tres vencedores creo que hacen la pose de victoria. Así que no está mal. Voy a ver el traje nuevo y... ¡Ha pasado de siempre! ¡Ah, sí! Espera, es verdad. Eh... Las cosas estas de cosas. Mientras espera. Y ve a ver si te puedo añadir. Eliminar. Aleatorio. Eh... ¿Cómo se invita a la gente? Espera. Ah, puedo unirme. Pero no quiero... No quiero hacer sala. Si tú te metes en una sala normal no puedo unirme a tu sala. O sea, si quiero decir, si entras en una partida aleatoria no me puedo unir y ya está. Porque si creo una sala estamos los dos solos. Espérate. Y si... Creo una sala. Luego no puedo irme a otra normal. Creo que nos unimos y los huecos restantes se meten random. Yo creo que no funciona así. Pero vamos a ver. Ah, con cuadrado puedo invitar. Espera. Acepta la invitación, si puedes. A ver si se crea como un mini lobby para luego entrar en random en la partida normal. De buscar gente al azar. O me va a obligar a crear una sala personalizada. En la nube no se joden los datos. Me salta error. Porque no estoy en partida de verdad. Ahora me pone que no me puedo unir. ¿Cómo funciona esto? Intenta unirme a mí, pero ahora me pone que no puedo unirme. Yo seguiré enviando invitaciones. Estoy metiéndome. En teoría. Me intent... La lesión de la anfitrión no se ha anunciado. Vale, voy a crear la sala y voy a volver a invitar. Pero entonces tiene que ser sala privada. No puede ser sin sala privada. ¿Qué mierdas es esto? Tiene que poderse. No puede ser. Estoy en una sala creada por mí mismo. Deberías poderte unir. Si tú lo dices que se está uniendo. ¿En qué servidor estás? ¿Estás en la misma región? ¿En España? Debería poderse. Vamos, es que no tengo ni idea. Intenta unirte manualmente, pero... No dice nada el error. Porque no había probado hasta ahora esto del online. De invitar a la gente, vamos. Pues no debe ser tan difícil. ¿Qué nociones? No tengo puesto yo nada raro. Unirse. Unirse. Bueno. Ahora sí me puedo unir. ¿Y ahora tú puedes entrar en buscar aleatorio? ¿O puedes...? ¿Qué puedes hacer? Sí te puedes meter en aleatorio, entonces. Pues no vi la opción. Dejémoslo. No le voy a tocar a nada. Que explota. De todas formas, también quiero hacerlo del desafío de dar la vuelta para atrás luego. Así que jugaré unas cuantas partidillas a ver qué sale. Y no te veo todavía cargado realmente. Ahora sí. Cuevas ocultas, de verdad. Oye, Amis. Pero cuando voto pista retro aparece el icono de la Calacrash detrás. Pista retro. Que nadie lo va a votar. Estoy en Matrix. Arena de Tini. Oh, Dios. Estoy cargando dos menús a la vez. He hackeado la Matrix. Sí. Que empiece ya. No le voy a tocarle a más cosas porque a lo mejor explota. Eh, aún no tiene a Tauna en lugar de a... De a mí solamente. Vas a corromper el sabe a todos. A eso intento. Yo he guardado a vosotros no fastidiaos. Podré manejar el menú mientras estoy dentro de la partida. Eso sería interesante. Lo intentaré. ¿Acaso es de Ubisoft? Podría serlo. Es Activision en colaboración con Ubisoft. No tiene bugs. Es mentira. Por eso se derriten los personajes. A ver si alguna vez sale lo del modelo así que se deforma. Que siempre es interesante. Pero, ¿covas ocultas? ¿Por qué? La pregunta la dejo ahí. No es una carrera súper interesante, me parece a mí. Una cosa que sí que han cambiado es que ya no puedo hacer el monger. Antes de empezar la partida. Ah, esas suegas las querría. Puñete el reloj. Oh, esto va a ser interesante. Este objeto me gusta. Ese escudo, sin embargo, no tanto. No me toques con el escudo. Uy. Demasiado alto. El reconocimiento de lo que está haciendo la gente, de todas formas, va un poco regular. Porque de vez en cuando veo en online a la gente dando saltitos todo el rato. Y sé que no lo están haciendo. Oh, vaya. Chúpate, esa he cobrado antes de comerme lo otro. ¡Esto es genial! Y cuidad con el fuego. Mi misil ni lo ha intentado, vamos. No se le ha ocurrido, pero ni por un momento. ¡Oh! ¡Qué putada! Lo lamento tanto por ti. ¡Vaya! ¡Uf! Eso te metes esta apuesta mala idea. ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Adelántame, adelántame! ¡Si no pasa nada! ¡No, no, no! ¡Insisto! ¡Ah, mierda! Tiene escudo. No va a llegar a tiempo, igual, de todas maneras. Mejor tenía que haber seguido derrapando y eso. Muchos relojes, sí. Y muy relojes. Chulé Gutiérrez, hostia el nombre. A ver qué skin se desbloquean de la gente. ¡Viva el Córdoba 9! ¡Dios, no lo había visto! ¡Ah, mira! Por jugar con amigos tan punticos también. ¡Ey! No está mal. Bonus diario por 5. ¡Ah, vale! Bonificación de línea entre 200. Y 9. ¿Me han dado 9 como trofeos? Eso debe ser para la clasificación esta del online. Seguramente. Lo del trofeo debe ser para lo de la liga nitro esta rara. Lo de que al 5% le regalan un coche. Que podía haber mostrado la clasificación, pero no lo he hecho porque se me ha olvidado. Luego, seguro que no se me olvida. Y ahora veamos la misma pose tres veces. ¡Fantástico! Avenida Electro no está mal. ¡Uh, vaya metodito me gusta a mí! Aunque relojumpa también. ¡Eh! A lo mejor han puesto... Creo que ahora Aleatorio, si no recuerdo mal, era entre todas las partidas. Y eso me gusta. Sembrar el caos. Luego empezaré a ponerme personalizaciones distintas porque creo que ya he desbloqueado todo lo que tenía que desbloquear con esta combinación. Así que luego cambiaré. Pero bueno, una partida más. Pero de todas formas, claro, hasta que no tenga más personajes con bonificaciones de estas de darte más nitro. Yo quiero la nitro. Ponte cuanto antes todos los bonus ya, enseguida, en cuanto pueda comprarme más movidas en la tienda del garaje este o como se llame. Esto que han puesto es equivalente al Battle Pass de los Battle Royale pero sin pagar. Y no solo de los Battle Royale, de todos los juegos ahora tienen uno. Pero sí, es solamente modo gratis. El problema es que supuestamente dicen que los objetos, cuando termina el evento, desaparecen. Pero luego han dicho que luego los pondrán en el pit stop, en el garaje. O en boxes, que se llama. Lo que no han dicho es cuándo. Porque por lo que han dado a entender no va a ser inmediatamente. Lo cual es una putadilla. Bastante grande. Esta partida me mola. Pero ya no se puede hacer el chorra antes de empezar la partida. De ponerte a bailar para los lados con el último parche. Pero ¿por qué? ¿A quién se le ocurre? Yo no voy a coger objetos. ¿Para qué? ¡Viva el Córdoba! Lo podía haber dado, pero no lo hice. ¡Macho! Siempre tengo que cobrar yo. ¿No hay más gente para cobrar que estaba el atajo ahí? ¡Guau! ¿Quién necesita objetos? ¡Maldita sea! ¡Viva el Córdoba! No puedo hacerle nada. Pero ya no atajo para mí. ¡Ah! ¡Qué buen salto! Lo siento, viva el Córdoba. Tienes que morir por el bien común. Vaya por Dios, tenía un misil. ¡Au! La detección de lo cerca que está el misil no funciona. Siempre me pone que están en cuenca. Destino a todos los botones menos cambiar la interfaz. Que la he cambiado sin querer. Pasa, 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 gracias. ¿Quién desactiva mis rampas? Estaba mirando al otro tío. Merece la pena volverlo a interceptar. Me empano mucho. La fratazza de los misiles, si supiera de verdad, si está cerca mío, podría intentar defenderlo con algún objeto. No tenía en esa ocasión, pero vamos, digo en general. Que es como, guau, todavía me queda tiempo para utilizar el escudo. Bueno, el escudo o el tirar la bomba hacia atrás. O poner una TNT o lo que sea. No, te la has comido ya, pero sí. En el mapa está súper lejos. Por lo menos, mira, con el bonus diario te dan monedicas. 155. El bonus diario creo que es la primera media hora o la primera hora que juegas. No sé exactamente cómo funciona. Pero por lo menos ahora te lo explican un poco mejor. No mucho mejor, pero un poco mejor. Por eso de vez en cuando te daban ahí chorro cientos mil puntos. Tengo que cambiar de traje. Ver la misma pose 20 veces. Está feo. Prefiero aleatorio. Y hablando de aleatorio. Todo aleatorio. Uh, guau. Ha sido aleatorio. Yo no quería. Ahí me han obligado. Aunque estoy perdiendo las bonificaciones. Pero da igual. Es que prefiero variedad al coger personajes. Así aleatorio. Toma. Así el tío de sacarte los chetos. Todos los fantasmas. ¿Qué es esta mierda? ¿Ves a la gente en el puto Reddit de CraftBandicoot? Así has desbloqueado. Así el típico mensaje de Windows. Así has desbloqueado al entropidigital. Así ponerlo en Reddit. Usarlo en todas las partidas online. O ambos. Porque vamos. En Reddit la mitad de los mensajes son bugs. La otra mitad son. Ah, la otra mitad de los mensajes son. Ah, me he sacado a entropidigital. Y luego en online ves a gente que nada más que lo usa. Nada más que por eso. Porque claro. Es chungo de sacar el traje. Hay que hacerte básicamente el 100%. Y si puede ser entropidigital con el coche. Con la skin de platino. Para que se sepa que has hecho los desafíos de las reliquias de platino. Pues mejor. Por favor. Macho, pero me gustaría poder hacer el moñas al principio. No es para ese lado. Ah, no he oído la voz de este en español. A ver qué tal. Porque en inglesa no me gusta mucho. No, cómete ni bomba. ¿Sabes qué quieres? También podría haber derrapado en lugar de solamente tirar bombas. Todos los armadillos del mundo. ¡Espectacular! ¿Qué hay que hacer para tener esta skin? Al pasarte todos los fantasmas. El platino básicamente. Bueno, cuánta nitro, ¿no? Hombre, aquí vienen mis amigos los relojes. Lo conseguí ayer, pero se colgó. Pero lo he vuelto a sacar. Y con el pingüino me costó menos porque es un pingüino. Y no es un moñas de los relojitos. Y aunque tengan exactamente las mismas estadísticas, no es lo mismo. Es el factor... Anda, mira lo que viene por ahí. Demasiado tarde, pero por ahí viene. Es el factor... De... Mental, vamos. Me he comido dos armadillos. Es verdad, el pingüino hizo pingüin J1, así que con eso ya vale. La mitad eran CPUs. Por lo visto me parece que han nerfeado las CPUs normales. Pero es que las CPUs normales hacen de vez en cuando bizarreces. O sea, no es que corran bien, pero se guardan los objetos nada más que para ti. Lo cual es muy entretenido. Pero creo que dicen que las han nerfeado un poco. Espero que las difíciles no. Porque mola que sea jodidamente frustrante en todo momento. Son lo peor. Es que por lo visto ha habido bastantes quejillas. Y comparaciones con el Dark Souls de los juegos de Cars. Lo cual siempre se ha entretenido de ver tan bien. Coño, no había visto la posta. Está chula. Claro, como en online no salen las cosas casi nunca. De hecho, nunca. Ahora sí. Ahora siempre. Uh, la jun... Oh, coliseo de rapa me gusta también. Así que aleatorio. Coño. El color pega. Confirmado. Ay, crash falso era de neutral, me parece, ¿verdad? Sí. Balanceado. Uh, coliseo de rapa y guay. Esto lo que pasa siempre es que se pide a la gente a pasos agigantados enseguida. Donde había estado sudando frío para tener las copas de oro es en Mario Kart Wii. Mario Kart Wii no me resultó muy difícil que yo recuerde. El que era chungo era el de la Super Nintendo. Pero el de la Wii no me recuerdo que resultara muy difícil. Y ese lo jugué bastante. Pero cuando eras un crío, ya no, pero cuando eras un crío yo jugaba al Crash, o sea, al Crash Dream Racing y al este. Al Mario Kart 64 que tampoco era fácil. El desgracío. ¿Por qué no puedo bailar al principio de las carreras que arreglen eso ya? ¡Uy, qué divertido! Toma. ¡Oye! mis misiles a donde van si se puede saber vale que talla es para uno pero los otros dos que bonita la hierba ya me muevo distinto con el personaje pesado y no lo comprendo me da igual la recibo con gusto esto sin embargo no intento derrapar como se lo fuera a hacer más abierto ¿lo veis? por la costumbre de los pesados bien, bien así vamos a progresar adecuadísimamente pensaba que estaba aquí que buenos objetos que buenos objetos voy a tocar primero en turbo en el Mario Kart para sacar las 3s3 había que quedar primero en todo pero también no sé si había que hacer algunos requerimientos de tiempo o algo así pero entonces sí que era un poco azar de objetos porque en el Mario Kart sí que no te podías separar tanto tanto de los rivales de la CPU dame recompensa dame recompensa fijo ¿no? ahora solamente me da pelotón litio ¿cuánto te da? no mucho por lo visto lo que pasa es que el Mario Kart es demasiado común la concha azul entonces te jodía en vivo porque nada sin hacer desafíos apenas te dan nada ya lo estoy notando necesito desbloquear el sombrero tejano para falsocrash va a ser una inversión ¡ey! me ha sacado nos ha sacado a los dos por lo menos ahora cuando se hace la desconexión nos desconecta juntos gracias a Dios pues entonces voy a tener que mirar qué desafíos me quedan por hacer castillo de cortes me interesaría así que random ¿cuánto hacer desafíos luego? pero quiero random con trajes no es un traje es su color normal aunque pare... pero es que esta es la mía venga vamos otra vez en Valle Meteorito esta no salía nunca ahora ha salido dos veces casi seguidas curioso oye esta es la mía ¿qué estadísticas tienes? aceleración me parece haber visto luego a lo mejor podría poner las... la música original en los... en el... en las opciones 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 ah no espera estoy confundido... no, 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 si esta es la primera que hemos jugado antes es que se parece mucho a la... no sé qué... Varin esa a las ruinas Varin y a veces lo confundo ¿por qué no puedo bailar en el coche? antes de empezar la carrera ¿sabes qué? como va a haber fiesta de objetos siempre, yo creo que le he pegado a él, y ya está, esa bomba ha hecho cosas raras, me han tirado una por delante y otra por detrás y no me han llegado a... derrapa personaje, derrapa. si dijeras esta es la mía, eso no pasaba. Uh, eso ha estado muy cierta. Yo creo que a los que no son de velocidad les cuesta más a lo mejor mantener turbo rojo, no tendría sentido, ¿verdad? Aunque este antes lo puede mantener, estupendillante. Esta vez lo he hecho un poco antes de tiempo porque no me he sido yo del medidor. ¡Hombre, otro! ¿Por qué no? ¡Esta es la mía! Ahora sí. Aquí en Jin no dice la de esta es la mía, qué pena, ya lo sé. Pero aún así, si te lo crees muy fuerte, como si sí lo dijera. Va a ser el escudo y digo, a lo mejor no me voy a guardar esto, sabiendo que vienen. Siempre tienen que venir alguno. Esta es la mía, te digo. Y ahora vamos a recibir una recompensa de mierda. Quiero fijarme en lo del nitro a ver cuánto me dan, que no me he fijado ninguna vez. Y quiero ver lo que te dan. ¡10! Creo que me han dado 10. Pasa tan rápido que ni lo veo. No llego al escarabajo ese. El escarabajo se está riendo de mí. Hay que hacer desafíos offline, yo creo, para conseguir 10. ¡Dios, qué triste! ¡Uf! Pues anda, que no va a haber que hacer partidas para eso. Pero da igual, en Jin se va a retirar invicto. En partidas offline te dan 5 ya, pero los desafíos... Pero hay muchos desafíos que offline se pueden hacer así. ¡Fua! ¡Súper fácil! Pero claro, hay un límite que puedes conseguir. Las cosas de hacerlos semanales y eso... ¡Rapidito! ¡Oh, relojumpa me gusta! Y pirámide de papu también. Así que votaré al azar, seguramente. ¡Pura! Pero no tienes ningún traje. Es que a lo mejor hay muchos personajes de los que no tenga trajes. Voy a llevar la contraria. Aunque solo se haya visto un segundo. También, el porcentaje extra que me darían si... Cojo a los personajes del evento. Pero ya tendré la oportunidad de jugar al evento. Seguramente sea el único vídeo que haga del evento. O a lo mejor otro un poco más avanzado. Pero... Me gustaría ver la partida nueva. Habría que hacerlo de alguna forma para ver la partida nueva. Si quieres, antes de ponerme a hacer desafíos y eso... O si quieres hacer los desafíos en el online... Porque quiero hacer unos cuantos desafíos. BONEBAL. Eh... Podríamos poner la partida nueva contra CPUs difíciles. A ver qué pasa. Que las CPUs difíciles siempre son entretenidas. Y esta partida es bastante sencillota. Aunque tiene el Turbo Azul. El Turbo Azul va a ser la gran diferencia. En privado, vamos. Y entonces luego sacamos desafíos. Y además, muchos de los desafíos son en la partida nueva. Así que la partida nueva es una buena cosa que hacer. Pirámide Papu Papu. Aquí sí que se puede doblar a la gente. Macho, quiero bailar. Déjame bailar. ¡Ay Dios! Soy de giro. Eso va a ser bueno tenerlo en cuenta. Aunque para esta partida es bueno. ¡Uf! Giro de más. Es todo muy raro. ¡Primera azul! ¿Sabes? Nada más empezar. Ahí se habrá lucrado. Le habrá dado todo el puñetero mundo. Giro distinto a lo que estoy acostumbrado. ¡Oh! Esto facilitará las cosas. Pero claro, tengo menos velocidad también para hacer el primer atajo. Me va a costar hacer el primer atajo. Esto siempre ayudará. Dios, ahora no estoy acostumbrado a jugar con personajes de giro, ni ligeros, ni nada. Yo los voy a llamar ligeros. Vamos, son de principiantes, de los de giro. Como en casi todos los juegos que están utilizados a los super pesados del infierno. No he hecho el mini turbo. Lo necesitaba aún así para llegar ahí. ¿Dónde están mis personajes de velocidad? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Que hay un atajo! Pues ya está. Hasta luego parecida. Ah, creo que el Kiba delante mío se haya caído. Porque no haya velocidad para hacer el salto. Puedo hacer el derrape este bastante mejor. Lo digo según como la paré. Pero claro, no sé dónde empezar los derrapes. Ni nada. Para encarar bien esto. Menos mal. Lo he hecho una vez, que ya estaba feo. Tengo un poco de seguro de vida. Para que no me peguen con objetos. ¡Dios! Que le jodan a ese tío específicamente. He caído delante suyo para tirarle... ...un... ...una cosa roja de esas. Realmente un aim para tirar botellas con flipos. Yo creo que son escudos. Bueno... No sé. Pero tiene que haber alguna cosa con conversación de lag. Porque claro, te dan botellas que ni ves. Porque... Supuestamente te aterrizan en tu cabeza, en su pantalla. Pero... Yo creo que en la tuya, ¿no? Y... ...te da el objeto como después... Hay algunas cosas con los objetos que son un poco raras. Pero dios... No sé manejar a los ligeros ni nada en absoluto. ¡Ey! A lo mejor me puedo comprar ya a la otra tía esta. Porque estaba en la tienda Ami y Liz. Voy a comprarme a Liz. Voy a comprarme a Liz. Eh... A ver qué partidas salen. Pero si no podíamos hacer... Es que ahora que hay gentecilla... Podríamos... Continuar un poquito con el online, pero... Por comprarme al otro personaje. Bueno, por lo menos estoy en el podio. Con mi pose genérica. Uh... Templo de Tini es interesante. Pero entonces sí que me pilló un pesado. Por dios, otra pirámide papuno. ¿Qué haces? ¿Que me estás con Tinder? No me toques la moral. ¿Dónde estás? Te necesito. ¡Pingüino! ¡Ninja! Bien. Estas ruedas me valen. Y la estrella pues habrá que quedarse con ella. A ver si no me consigo comer los objetos antes de los saltos. Y entonces a lo mejor tendremos velocidad. O también me podría quedar último a posta. Para tirar mierdas azules y joder a todo el mundo en la partida. Y relojes. Que eso también es entretenido. Pero a lo mejor después de esta salgo a comprarme a Liz. Que seguramente tenga las monedas. Y... Vuelva a entrar. Si consigo meterme, eh. Y hacemos lo de jugar contra CPUs en difícil en la partida nueva. Y así la vemos. Aunque yo ya la he visto porque no la he pasado en contrarreloj. Y el fantasma es bastante cabronías. Es un poco como el de esta partida. O haces turbo azul. O eso es todo. Hay que hacer turbo azul. No hay otra opción. Ni siquiera puedo tocar el claxon en la línea de salida. Eso lo tienen que arreglar. Parece una tontería, pero... Me gusta bailar al principio de la partida. Eso ha sido un escudo. Cuando sale rebotando, eso es un escudo. Pues ahora voy a joder a todo el mundo. TNT en el salto. Quiero ver el mundo arder. Quiero ver el mundo arder. Eso ha sido la decisión equivocada. Creo que ha pasado un azul... Lo he usado sin querer. Lo he usado sin querer. No se te ocurra perder el de un turbo. En el que está en el turbo. Yujo, mi tente ya no está. Adiós turbo azul. La izquierda es mejor. Lo ves. Ese tío que ha explotado me da la razón. ¿Quién necesita objetos? Es evidente que yo no. Ya vienen las azules. Estoy derrapando un poco raro. Eso no ha sido un salto. Lo necesito para mantener mi azul. Salta, desgraciado. No, la izquierda. Me has engañado. Pensaba que el lado izquierdo sería el bueno y luego no me he podido coger la caja. Ok. Estaba pasando muy cerca de esta tenet y todas las vueltas. Me la tenía que comer. Merda. ¡Aú! Pues nada, oye. A cobrar se ha dicho. No he podido hacer el turbo azul ni una puta vez en la rampa. No ha querido saltar. Ahí veo el saltico corto, luego otro salto corto y así mantengo el azul. Si no, no hay guau para mantener el azul en la recta. Lo que siempre pasa al lado de la TNT rozándola y esta vez he dicho así de frente y va, pues nada. De frente a por la TNT. Voy a ver si me voy a comprar otro personaje, macho, para un poco de variedad. Consigue ese estúpido escarabajo si es que está ahí rozándolo. No es posible que den tan poco nitro, madre mía. Hay que hacer los desafíos obligados. Pero por huevos. O si no te comen los mocos. No sé si habrá nadie ya con que tenga la ataúna esta del traje de carreras. Bueno, con el máximo dan solo 15, 10%. O sea, 50% más. Te faltan 40 puntos para el escarabajo así rozándolo. Que tampoco es una cosa que ni quiera especialmente. Pero no me ha salido el turbo infinito. No vale. Así que haré Rage Kit. Rage Kit. Estira del cable. No hay pruebas. Y voy a comprar a Liz que debería tener puntos para ella. Me quedaba un poquito para poderla comprar. Oye, ¿ahora qué lo pienso? En la introducción mostré el primer vídeo del Grand Prix, pero no he mostrado nunca el segundo, que hay dos. Me se había olvidado. Me he vuelto a meter en online, ¿ah que sí? Pues ahora voy a poner el vídeo. Y entonces me meto... Bueno, voy a comprar esta primero que luego se me olvida. Eh, pero se me olvidó mostrar el segundo vídeo. Será una pausa publicitaria. Podría aprovecharlo para cuando quiera ir a mear. También me gustaría comprar coche porque coche también viene con ruedas y no tengo ruedas. Y son caras. Pero quiero más nitro. Comprar. Aunque esta tiene un problema que es de giro. Y como he demostrado, se me dan muy mal los de giro. En papu papu. Uf. Esto es un poquillo... Medio estafa. Colores nacionales y banderas nacionales. Y hay como 30 banderas o algo así han metido o no sé cuántas. Así que son caras para lo que... Aunque vienen con color también, pero... Son caras. Las banderas para poner delante. Y te tiene que tocar la tuya. No sé cuántos packs habrá. Aunque bueno, tiene su cosa, pero no sé. Yo las pondría más baratas. Y esto que están como en descuento, no sé por qué es. ¿Cómo van a estar en descuento si es la única vez que han salido? Lo que sí que mola es el Teeny Tiger. Madre. Oh, mierda. Tiene gafas. Qué cabrón. Me gustaría tenerlo, pero es todo muy caro. Pues ya me he comprado a cómo se llame. A ver qué voz... Ah, sí. Vamos a ver el vídeo de la primera temporada porque me se había olvidado ponerlo. Ahora para el coche ese. Eso todo por las ruedas. O si no, podría comprar las ruedas aparte. El coche ese es necesario para un desafío. Vaya, pues sí tendré que ahorrar. Vamos a ello. En directo desde Activision. Esto es CTRTV. Os damos la bienvenida. Soy Chick Gizzard-Lips y este es mi clamoroso compañero Stu. Venimos cargaditos de fantásticas novedades. Así es, Chick. Y no veo el momento de que empiece nuestro primer gran premio. Abrochaos los cinturones y acompañad a corredores de todo el mundo en este primer gran premio de categoría internacional. Es un placer presentar a los nuevos pilotos que estarán con nosotros esta temporada. Qué ganas de que den la salida. Llevaba tiempo esperándolo. Esta vez nadie me alcanzará. Voy a estar en todas las portadas. Sí, es mi caballo de batalla. Caramba, os garantizo que las nuevas aspirantes les van a dar mucha guerra a nuestros corredores. Tenemos novedades. Vamos a conocer en exclusiva las obras de ingeniería que podremos ver sobre la pista. Como me gustaría dar una vuelta en una de esas preciosidades. Antes tendrás que conseguir mucho nitro Stu. Creo que algunos de esos coches son de otros juegos de cargas de crash, pero no sé. Solo juego al Crash Team Racing normal, pero vale. El primero de esos lo tengo ya, que te lo hacen desbloqueado así, súper gratis. Me cuesta más conseguir un escarabajo que un coche, maldito escarabajo. No hace falta ese coche para el desafío. Cualquiera de los tres coches del gran prix sirve, pues ya tengo uno de ellos, así que... Eso es bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya seguir ahorrando puntos. Vuelveme a invitar a ver si me puedo unir. Hay muchas voces que me suenan otras cosas. No sé, se parecen demasiado de unas a las otras. Creo que en inglés a la list la han puesto como que es británica. O algo así. Intentaré unirme y ya que estoy... Ah, no puedo personalizar todavía. Mándame la invitación, porque antes funcionó. A ver si ahora vuelve a colar. Pero tengo poquitos objetos de customización. Como no he jugado mucho a lo online, me he metido más a hacer las contrarrelojes y la historia y todo el rollo. Ahora no tengo ahora las suficientes monedas para conseguir customizaciones y las del evento me gustaría conseguirlas. Ahora, el evento no va a llegar a durar un mes. Espero que haya un periodo de descanso entre evento y evento. porque como sea evento queda en el 5% Ah, espérate, antes de invitarme. Como como sean los eventos seguidos o sea, por una parte bien, más contenido más rápido es más mejor. Pero por otra parte es una cosa que se me había olvidado mostrar en la clasificación del campeonato. También dan otro coche porque da entre el 5% entre los 5% mejores. Estoy en el rango 5.527 millones. Porque ya digo, he jugado a la contrarreloj y lo que he jugado ahora. No he jugado más al evento. También ha salido hace unas horas. Pero los que quedan del 5% te dan esta recompensa. Vas a estar teniendo que matarte a jugar para conseguir 2000 puntos que lleva el loco ese y te dan 9 o 12 cada partida por primera y segunda posición. Imagino que 6 por la tercera. trofeos de esos para llevar 2000 no ha soltado el mando desde que salió la actualización. Y eso los 25 días que va a durar el evento hasta que te sangren los ojos. Si quieres quedar entre los 5 primeros va a ser una guarrada. Ahora, parece que hay bastante diferencia entre el primero y el noveno y el décimo. O sea que... Y el 5% es bastante. Pero aún así va a haber que farmear una locura. y la clasificación de la Nitro es esta. Hay gente que tiene 23.000 ya. Ah, ¿hay más gente con la cosa de tener? Yo tengo 316. ¿Yo tengo cuánto? 70 y pico. Nada, si tengo 0, nada, si acabo de empezar 73. Así que hay que jugar bastante online porque estos son solamente con las partidas online con lo que te lo dan. Los trofeitos esos. Que me voy en rango 18.000 de 91.000. O sea que estoy en el 20% ahora mismo. Pero claro, hay gente que ni habrá empezado a jugar al desafío este. Acaba de salir, como quien dice. O sea que eso tampoco es indicativo de nada. Pero el tío ese tiene mucho tiempo libre. Y este también, ¿sabes? Pero estos desafíos se pueden hacer de forma más o menos fiable. Farmeando los eventos que hay, los desafíos. Y a lo mejor a los que queden los primeros de este rango también. Hay más gente. Claro, hay gente que no ha jugado online. Hay el doble de gente que está participando en la gira nitro esta porque no hace falta tener online, que yo sepa. No el plus, vamos. Esto sí que es solamente con el plus. Pero esto no hace falta porque son los desafíos que son offline también. Excepto los desafíos que son online, claro. Pero bueno. Porque hay algunos que son específicamente online. Intenta invitarme ahora. Pero 5% va a ser... Va a ser duro. Y si va a haber un evento y luego otro seguido va a ser como ¡Buah! ¡Buah! ¿Sabes? Si hacen los dos eventos seguidos, queda al 5% dejarte los ojos al día siguiente. ¡Otro evento nuevo! Quedar en el 5% otra vez por alguna otra cosa específica exclusiva. Y dices ¡Madre mía! El coche está muy chulo pero no merece la pena tanto. ¿Puedo invitar yo a gente? Porque me han invitado y no sé si tiene el crash el que me ha añadido amigos. Sí. No. Sí. Si pudiera crearla yo pero no sé si puedo invitar. ¿Puedo invitar desde aquí directamente? Estoy dandole a botones que no es lo que hacen. ¿Puedo invitar? ¿Puedo invitar? Era Jaden ya. Si lo puedes invitar tú si lo tenéis... No sé. Si podéis agregaros entre vosotros porque yo estoy como invitado entonces no tengo la opción de añadir lo cual es una putada. Debería haber una opción para que la gente que añadas pueda añadir siempre que yo que sé sea gente de confianza o algo dejar permisos o no o cosas online que hace 20 años ya se podían hacer. ¿Cómo era el nombre entero? Qué buena pregunta. Jaden X Kills. ¿Cómo se quiere decir eso? Podemos hacer un par de aleatorias pero luego hay que hacerse la partida difícil. Está en partida fijo. No lo sé. Me acaba de añadir. Yo mientras voy a probar la nueva. ¿Cuál es su skin legendaria? Ah, todas las skins son de deportista esta de piloto. Ojalá hubiera alguna forma de cambiar las estadísticas a la gente. Dios, qué traje más hortera. Son las Spiders definitivamente. Oh, el traje de carrera. Mola. Claro que el cuerpo en sí mismo, ¿no? Normal. El coche el que tengo este de que me den más cosa de darme. Y alguna personización tampoco estaría mal. Hasta que no me hace que no puedo meterlo. Pues, hombre, yo mientras estaba mirando tontunas. Este está bien. Esta de aquí Jaden, no sé, me ha añadido, imagino que habrá visto que estoy en el live stream. Al final he cancelado la carrocería porque soy especial. Necesito ruedas de algún tipo de estas, de las nuevas. Ya he metido un efecto nuevo que son como partículas en lugar de ser solamente un haz de luz detrás tuyo que está bastante chulo. Ahora, son caras. Tengo alguna pegatina que me dé puntos. Las pegatinas dan puntos también. Estúpido escarabajo. Pronto vendérselas mío. Puedes poner las bandericas. Si no intenta crearla tú. Puedo intentar crearla yo, pero no aseguro que vaya a funcionar. Me pone que no puedo unirme. A lo mejor está en carrera. Eh, ahora sí se está sumido. Mira, no sé. Jugamos solos y ya está. Ah, no ha dado error. No le busques tres pies al gato. También hay logros por hacer modo batalla que eso es como antinatural. El modo batalla es el demonio. El modo batalla no hay que tocarlo nunca. Es raro y desconcertante. aunque para el platino no hacía falta hacer alguna en modo batalla. Todo random todo el tiempo. Hostias, ese traje de Zemo, Zamo, Remo, como se quiera llamar, no lo había visto con el pelo así azul brillante. Está, está curioso. Ya hay un tinimotero, qué desgraciados. Arena de tinimotero. Juega en casa. Mierda, soy de giro. ¿Cómo se juega con un personaje de giro? No lo comprende en mi mente. Seguro que además es el tío que se llama Miguel Rock and Roll. Como si lo viera. Va súper a juego con el personaje. Pero yo creo que vamos a decir una o dos carreras más. Hacemos la carrera de nueva y veo a ver cómo hacer desafíos. Los que se pueden hacer online así todos guarros los podemos hacer online así todos guarros, ¿sabes? Eso siempre es bueno. Pero voy a tener que sacarme una lista que salió con un miniscero de turbo. Guau. ¿Dónde están mis saltos? Este turbo rojo lo solía mantener hasta toda esta zona. Pero si no saltas pues ya me dirás. Lo que pasa es que este giro es mucho más fácil de hacer que este era el giro complicado para los pesados que solía tener que frenar. y cuando salgas con pesados tienes que buscarte las mañas pero mía está como gira de sobra. guau, gira casi de más vaya por dios así que no me acostumbro gracias voy en quinta posición dame un frasco era lo que me había pedido aquí puedo hacer tres miniturbos en lugar de dos con los pesados vale tenemos turbo rojo ya no tenemos turbo rojo porque los salto los ha hecho cuando ha querido el tinny puedo confirmar que es el no sé quién rock and roll así que esa parte por lo menos está confirmada puedo descansar más tranquilo no hay trampas ahí apenas y creo que el tinny rock and roll se lo ha comido sin querer brum de verdad seguro que no os quería decir bandicoot al poder cabrón te maldigo ya no tengo bombas mis bombas joder esta partida en online no hago más que cobrar objetos no sé cómo ha explotado ese pero no le voy a buscar tampoco la explicación salto menos con esta que es de menos velocidad no comprendo no ser de velocidad que malos acostumbrarse amenazar solo un tipo de personajes que ha sido eso la inclinación de la rampa demostrarse es demasiado para mí pues ya está ya joder tío si estaba en cuenca hombre un objeto decente no me lo puedo yo de creer y aún así voy a terminar por los pelos si no hiciera más que cobrar no hubiera pasado esto para empezar las primeras impresiones de la tía estas no son las mejores 200 y pico es que esta carrera es larga el que queda primero le dan 800 o bueno el día de por 5 son 400 que no está mal pero el fin de semana por lo visto es por 10 lo que te dan entonces está chetillo ahora me han invitado por el otro lado pues a buenas horas AFK 5 minutos vuelvo en na por la skin del de la izquierda no la había visto yo no pasa nada hay que esperar acabo de llegar que tal está el modo ese mola no es un modo es jugar partidas online y eso a ver si ahora puedo invitar al tío ese ah pero se ha salido de poneval también como se invitaba lo he olvidado y si no pues nada es como un pase de temporada básicamente que hay personajes nuevos y coches nuevos y movidas nuevas pero hay que rellenar con un medidor para que te las den entonces no está mal pero dios hay que farmear bastante bastantillo o hacer desafíos así que voy a jugar una partida online con esta tía normal yo solo porque se ha ido con ebal 5 minutos y luego hacemos la carrera nueva y luego sí que busco a ver qué partidas no quiero hacer primero el desafío de dar una vuelta a marcha atrás que eso tiene que ser entretenido y a ver si gano con la tía hasta que me den punticos mucho valle meteorito últimamente ¿no? ya hay bastantes taunas mira un tío bugueado el del medio de detrás no sé quién coño es no no te cambies de personaje si estabas bien como estabas qué lástima sobre todo creo que en la pose del final también puede buguearse el modelo del personaje ¿problemas de NAD no es compatible? ni idea no sea de España no debería pero quería no te echar la sala de chat pero es pero lo de la NAD no debería dar problemas o sea sí pero no a ver si consigo entrar por el atajo guay pero no llevo un personaje de velocidad así que no cuento muchísimo con ello lo de la NAD pasa cada 2x3 en el servicio online de Sony yo no lo había visto hasta ahora no cambiéis el salto guau cuánto lag agarraos y yo creo que hay gente que ha entrado por otra forma las tres taunas están cogidas de la mano ni con esta pero no ha derrapado porque no ha querido así que complicado lo veo esta partida está perdida ya como quien dice macho no gires tanto si no hace falta que eres una exagerada como se maneja los dios mira lo que derrapa acostumbrado a contrarrestar de una forma completamente distinta a ver si puedo mantener esto azul imaginaba que se tendría que poder ir por ahí con ese salto ahora lo he confirmado no hay huevos con un personaje de este tipo a mi no me sale que estadísticas tendrá tauna imagino que será balanceada esto me interesa porque este turbo con ese turbo con ese turbo he olvidado el atajo me he metido al hacer el primero he olvidado el segundo he puesto lo mal online mira que descompensado que está claro que si pudiera llegar al atajo del medio del medio del medio de la partida de forma medio fiable pero con este personaje se hace distinto a lo que estoy acostumbrado necesito más prácticas con otros tipos de personajes porque te acostumbras ni siquiera el tercero tampoco ha llegado curiosamente que siempre saltan esos errores yo digo es la primera vez que lo oigo lo del error ese consigue ese estúpido escarabajo ven aquí está nada de conseguirse nueve puntos para el escarabajo casi alcanzas el primero no casi alcanzo el tercero yo creo oye y no ha salido la pose del podio esta vez pues que sale ahora quiero ver a la tía esa tres veces o si no llegan así podría hacerla que no fuera exactamente sincronizada pero no y me ha sacado así que es un buen momento para volver a hacer la sala y seguramente cambie de personaje esto no me está convenciendo pero aún así debería utilizar no pero si quiero perfectar mal los CPUs en difícil con este personaje no va a ser tu conexión es LAN o Wi-Fi es LAN por supuesto que es LAN ahora hay error al conectarse es que le he dado a conectar en lugar de invitar a que sí aún así debería poder da igual los puntos nitro los dan a hacer desafíos o al terminar carreras también también pero dan muy poco ¿hay alguien que juegue Wi-Fi a esto? pues espero que no porque con Wi-Fi tiene que ir como el culo o sea voy a tener un Wi-Fi muy bueno pero vamos yo no no me tengo algún parche hoy este es el parche el de las Spice Girls estas y puedes unirte o no puedes unirte pone seguiré enviando invitaciones pero esta me convence un poco menos que la otra como es pesada así manejarla esta no y eso y eso aún no puedo pensaba que estabas pensaba que ya habías vuelto como habías vuelto escribir en el chat pues tendré que echarme otra batalla chan 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 no la habéis visto venir chúparos esa a ver que sale a ver si te sale el mapa nuevo en modo batalla difícil porque no hay modo batalla nuevo no hay esto es que cuando te acostumbras a un personaje pesado es difícil cambiar pues te acostumbras a que hagan los derrapes tan mal que ya no puedes hacerlos de otra manera jardines nitro te lo ha votado todo el mundo pero me parece que había que hacer algún desafío en jardín nitro así que estupendo y puede que el oso tenga algún desafío en el jardín nitro porque veo demasiados osos no he leído todos los desafíos que hay pero puede ser que el oso tenga algo que hacer en el jardín nitro específicamente él porque veo muchos osos demasiados luego había en reddit había puesto un tío una planificación de cómo sacarse los desafíos así de formas medianamente fáciles o sea y óptimas con este personaje hacer no sé qué en esto ¿hay algún plan de sacarlo en pc me lo dices a mí? yo que sí pregúntale a activision seguro que sí pero de aquí a un año como siempre como los otros remaster que han hecho yujo voy con todos los osos no tienen escapatoria voy a coger las manzanas pero no sé para qué además van a llegar antes que yo has chocado conmigo desgraciado pienso que las manzanas son objetos no sé muy bien porque au perdón vale esto es bueno de hecho había que hacer algo con misiles como fallarlos este objeto nunca recuerdo porque se le puso invisible pero me puedo chocar y te pueden seguir pegando imagino que no saldrá la flecha encima tuyo venga seguiré siendo invisible que vale para mucho dale un besico dámelo dame el besico es ah is esta bomba no tenía buenas intenciones me ha hecho lo del turbo de aplastarme pero no he perdido vida por ello a lo mejor eso no te mata el círculo de fuera está comprobado que no es una buena idea no hay objetos joder estoy machacando tanto el botón que te uso las cosas sin interés eso es el aliado creo que las veces que me han pegado me han pegado los aliados porque yo no he visto que pierda puntuación no sé cómo va esto como la esclavo señora bueno si vamos perdiendo y seguramente estrepitosamente y puede que no haya hecho gran cosa para contribuir a mi equipo pero si no me ven nadie sabrá quién ha sido el que ha perdido ¿por qué le doy el triángulo sin mi querer? me da de plata no sé qué he hecho tú dame puntos dame cosas de desafíos he hecho algo combatiente en línea 12 puntos da menos que carrera y todo pero he conseguido los jeroglíficos ya tengo el escarabajo no necesito nada más ¿hay celebración en modo batalla? da igual tengo mi escarabajo se acabó el live stream no hace falta nada más ¿cómo me pongo ese escarabajo? lo necesito por motivos quitar plebeyos dejarme que me equipe mi escarabajo no puedo aquí me saldría de línea y cuando pueda volver Bonneval hacemos la carrera esta chunguera pero no con este personaje es una pegatina un embellecedor creo que es un embellecedor por lo tanto lo decora más de lo que parece pero podría haber cogido un color de estos que me dan más puntos yo también que soy especial me he cogido el único verde que no era el que había que cogerse ajá es una pegatina vaya mierda equipar mereció la pena este coche no o sea el prototipo no me termina de disgustar me gustaría equiparlo y el laureado te lo ponen aquí los cabrones para que lo veas el Arborgini es un lambo hay que conseguir el lambo dejándote la vida y ponértelo dorado tengo un escarabajo ya me da igual todo a ver si cuando pueda jugar ay no que estoy metiéndome esto estoy metiéndome en yo solo cuántas monedicas tengo puedo comprar cosas quiero comprar cosas pero que cosas quiero comprar hombre estas pegatinas creo que si que te dan 5% podría ser australiano o comprar el aguilucho para el coche que no tengo merece la pena comprar el coche sobre todo por las ruedas y eso es más 25 en total equiparte todas las tontunas estas pero es que es caro pero por algún motivo no no entiendo lo de la rebaja rebajan objetos al azar o es que quiere decir que cuando termine el evento serán más caros si juega 24 horas al día es fácil conseguir el lambo ya pero yo lo quiero ahora quiero el lambo ya haremos otra partida en línea para perder estrepitos con Liz porque Liz me odia por algún motivo no sabe ser de velocidad y por tanto es inferior no batalla no una vez la gracia estaba bien pero ya no más con un 25% ganaría 12 puntos por partida así ah no creo que ganó lo mismo porque ya ganó 25% ya ganó 12% me parece en el modo batalla y en carrera también porque tengo alguna personalización personaje coche y eso pero ahora mismo lo más eficiente porque el traje de Liz tampoco te lo dan salvo que te salga de forma aleatoria hace falta ahorrar muchas monedas mucha nitro y mucho de todo es un poco farmeo de más pero es activisión así que no sé qué esperábamos por lo menos es todo gratis hasta que encuentran alguna forma de monetizarnos hasta el infierno yo voto a avenida electrón que es larga y más larga son más monedas y la gente vota tubos de Rue porque yo qué sé sacrificar estilo por puntos si es un poco butada por lo menos la del pelo verde es de la estadística que me gusta aunque los coches no me super mega convencen todavía son un poco armatostes de grandes ya vuelve el error no me dejo unirme ahora sí que estás disponible te maldigo pues ahora después te unes o nos unimos y hacemos la carrera esta contra las CPUs y quiero farmear puntos quiero recompensas virtuales que sean que me den satisfacción artificial lo he dicho hace un minuto pues no lo has dicho suficientemente alto baneado me estás acusando de no prestar atención como te atreves eso me ofende no sé cuánto durará pero mientras podríamos sacar algún desafío ahora hacemos la carrera contra las CPUs chunguillas aunque con Turbo Azul a lo mejor van a hacer el canelo es que las CPUs difíciles son un cachondeo porque en las partidas muy fáciles son unas desgracias pero en las partidas difíciles realmente no hacen nada porque te metes por un par de atajos o sea las dejas atrás y no se pegan a ti tienen más velocidad de base pero no innovan no saben hacer no saben meterse por atajos ni cosas entonces tampoco son tanto en algunas partidas así que la nueva no sé en cuál categoría caerá ahora seguro que spamearán objetos a casco porro maldito anubis es valiente todos los miniturbos que no estoy ha tardado en salir el primer reloj sabes au no hay motivo para no hacerlo lo mismo digo todo lo que sea más turbo rojo gratis es bien recibido estoy haciendo los derrapes bastante regular pero estoy con otra sanja de conducción en mi defensa lo cual no debería ser una defensa válida pero en este caso si lo es como me he podido poner esto durante el reloj mis misiles le han acertado a alguien hostia de fiesta nacional a ese tío le he jodido bastante pero da igual porque hay más relojes en la partida que menos relojes tendría que haber corre 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 como ya decía yo el personaje está maldito no sabe conducir 12 puntacos madre mía estoy que lo tiro 120 monas una partida corta y macho tantos relojes no he podido tirarme por el fuera de pista casi nunca porque a ver quién consigue nada de turbo con todos los relojes del universo la gente se estaba quejando ahora de que parece que salían más relojes y más esferas azules así que eso va a ser entretenido para jugar online e intentar entrar en cualquier atajo relojes a casco borro uh falso crash quiero ver la animación que tiene con eso quiero sentir esto se ha convertido en un mario kart no pero yo que sé relojes para todos voy a intentar invitar ahora ya hacemos el desafío y me pongo al pingüino y ya vemos a ver qué desafíos se pueden sacar pero el problema es que no puedes tener la sala creada y mirar los desafíos a la vez los que tienes hechos y los que te faltan error eso es que no le has dado con entusiasmo dale ahora como si tuvieras ganas no ahora no se puede unir nadie está prohibido porque no he creado la partida privada a lo mejor a lo mejor tiene que ver te invito a ver nunca se supone se supone que me estoy uniendo a veces en una dirección sí no error conectarse qué error ponme un código que no signifique nada 0x00ej37e para que parezca que sabes por lo menos por qué no puedo unirme aunque no me lo digas a mí te invitaré yo ahora pues va a haber mucho online me parece a este ritmo oye un momento se me ha vuelto a cambiar el color y la pegatina dónde está mi escarabajo sale al menú principal y entra pero qué clase de solución es esa yo lo hago pero sin el escarabajo no hay victoria necesito ese escarabajo para ganar la doy en línea otra vez saliendo al menú se utilizan todos los códigos de programación tiene sentido crear sala invitar a gente tú no eres gente aparentemente error invítame tú pues vamos a llegar lejos ah sí con este ritmo la gente no tiene estos problemas invitando a la peña ahora me ha invitado el otro pero creo que no está en el chat así que o si lo está no ha dicho nada no ha sido posible unirse y la otra invitación cómo la puedo ver me uniré al otro en todas las plataformas va igual el online no en switch a lo mejor va peor porque es por wifi modelos remoto estricto no son compatibles alguien tiene una nav de remoto estricto cuál era esa la tipo 3 bueno da igual pero con ese sí que no me puedo unir lo que decía sí lo del tipo estricto ese es raro pero pone que me puedo unir no qué mentira más gorda que seas invitado pero minate es de tipo 2 que no es la mejor lo sé pero no puedo evitarlo yo no tengo ni idea a mí me saltaba a lo mejor con los amigos alguna vez sin tocar nada se arreglaba solo si es que es como lo que pasa que a veces se arregla dice que me puedo unir le daré al botón yuju si me uno por la fuerza parece que funciona o no sé pero pon la partida en chungo yo voy a cambiar de personaje no tengo las personalizaciones porque claro lo del offline no me lo he pasado teóricamente uh mola ¿dónde está mi escarabajo? ahora sí mi solución era acordarme de los muertos de Sony es una buena solución tres vueltas tres vueltas contra ellos en difícil en la partida nueva tres vueltas partida nueva difícil ¿le tengo que dar yo también a listo? parece que no pero vale mierda tiene el escarabajo también no puedo hacer nada a ver si consigo mantener el turbo azul porque la respuesta seguramente sea no y a ver cuántos relojes salen para no poder mantener nada de nada pero aquí el turbo azul está chetísimo y después hacemos una media horita intentando a ver si qué conseguimos qué desafíos son factibles de hacer ah sí haciendo todo el guarro en online imagino que todo el mundo se meterá por la parte esa es 100% gratuita he derrapado mal ahora no sé si voy a poder mantener el turbo azul ahora sí que no puedo mantener el turbo azul guay ahí hay turbo azul y es gratis ah mira un azul y por arriba hay otro turbo azul pero este es más difícil de mantener si no tienes el primero nada algún día aunque dan vueltas esto podría ayudar no he saltado no qué hace eso verde ahí lo perdí mi querido turbo azul como este que también voy a perder porque no tengo el primero eso es electricidad joder ataúna oh mierda pero solamente a ella no a mí eso me pasa por quedarme a su lado pero es que era la única forma de luego intentar irme para la izquierda que descarado que tauna es la rival aquí porque adelanta reaperroo como quien no quiere ver la cosa aunque luego reaperroo se saca una invencibilidad de los huevos tenía un escudo y no lo he usado y no sé muy bien por qué pero esta carrera va a terminar en un desastre venga hombre nos pega tres kilómetros de desgraciado ah esto ahora pues ahora va a hacer poquito esta no valía era de prueba macho no podía hacer el turbo azul ni una puñetera vez siempre había algo los huevos están usando chetos no vale aunque mira nada más que porque la otra persona ya son 190 monedicas es que te hacen así ah misil azul no sé qué me vas a hacer la misión de jugar con un amigo en ese mapa soy nuevo soy de play 4 estoy en play 4 estamos en play 4 ahora el problema es quien se ha unido a quien yo me he unido a poneval alcantarillas yukka tendría que crearla yo para poder invitar y no sé si va a funcionar añádeme es lo pone arriba el nombre naranja solamente hace falta jugar no hace falta ganar ¿verdad? porque quiero ponerlos en difícil a las CPUs de todas maneras para que la líen parda pero macho hay que practicar este mapa no se me da nada bien ganar una y jugar una mierda pero también hay que ganar una pero creo que ganarla es ganarla creo que da igual puede ser offline también ¿verdad? es que no he mirado todos los desafíos que hay que haber es que son muchos José Enrique ¿estás en la play ahora o...? porque yo tampoco voy a estar mucho más mucho más tiempo creo que era con amigos en ambas online aunque a lo mejor me equivoco es que como no puedes mirar los desafíos a la vez que estás metido en la sala ya te agregué no ahora me ha llegado vale digo no lo he visto tengo entonces que salir y a ver si puedo crearla yo la sala intentar uniros a mí pero mientras voy a enviar invitaciones de paso miro los desafíos mira a ver eliminar no le dan a dios esta vez o puede que no mira si deja uniros pero puede que de errores porque de vez en cuando de errores y si no intentar en amigos darle a unirse no 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 unirse a partida no invitar joder tipo de nut no compatible también macho tengo que mirar lo de las nuts porque es la segunda vez que ocurre aunque no me haya pasado hasta ahora pero yo creo que no lo puedo solucionar por mi parte la mía es de tipo 2 lamentablemente tendrías que cambiar nata abierta el problema es que tengo dos routers y un router se conecta con el otro router y creo que entonces de esa forma no lo puedo hacer son esas dos el que corre en línea con uno de tus amigos y gana una carrera en buscar partida contra uno de tus amigos tiene que ser control de tus amigos obligado pues es confuso la descripción porque pone como dos cosas pero tiene que ser la pista nueva ya bueno pues yo voy a volverla a configurar y que sea lo que Dios quiera otra vez y ya nos damos por vencidos y vamos a hacer desafíos pero entonces tendría que ser ganar una carrera contra un amigo pero pone que es en buscar partida porque es que pone en buscar partida en buscar partida es en aleatorio tienes que estar con un amigo y ganarla en aleatorio siete vueltas creo que es lo máximo en buscar partida quiere decir jugar con un amigo y además estar con random y que te salga esa partida aleatoriamente que por ahora no la he llegado a ver aleatoria creo es echarle tiempo y estar siempre jugando con gente o yo que sé luego tengo que ver la solución al problema de la nat a ver qué coño pasa y a ver si lo puedo solucionar si quiera porque yo de los puertos los tenía abiertos wow he hecho un salto de mierda y casi la dio este tiquetecito con las cosas de tirar no me vienen como dos misiles en uno de forma extraña y cómo me ha llegado en toda esa curva al seguirme dando adiós turbo azul por supuesto joder qué liada no se puede llegar no este objeto me lo tenía que haber guardado pero estaba spameando hay un crash motero parado en medio del mapa la inteligencia artificial de vez en cuando se rompe y ya no sabe qué hacer las cosas como antes no lo estaba manteniendo no hay forma de mantenerlo por lo menos me he saltado eso joder que derrapes no hay atajo para mí aparentemente eh se ha desatascado el crash pero ya estoy jodido muy mal el giro nada pues ya está jeje porque tiene tantos útiles no le he dado ninguno no le he dado ninguno au macho porque todos los objetos son para mí imposible alcanzar al primero yo yo tenía dos veces para hacer el derraper y una me he pasado y otra relojes nada más que relojes y objetos nada más que cobrar digo aquí si haces el turbo azul seguro que los puedes dejar atrás enseguida pero claro no hay forma de hacer el turbo azul si no hay nada más que relojes que me lo impiden y variedad de objetos no hay huevos con las comendicitui macho ignoremos esto vamos a poner otra cosa que desafíos podemos intentar hacer tendría que buscar una lista o algo lo que sí que me voy a poner a la como se llame otra vez buena personalización ruedas sigo sin tener cintura esa me vale y esto está bien el de al revés eso es un offline digo algún logro en online que se pueda hacer fácil es que si se pudieran mirar aquí podríamos planificar pero había una lista por aquí a ver de movidas el del jardín nitro dejarme un momento que estoy buscando el tema este donde vi las cosas que se podían hacer van a costar van a costar están haciendo por ahí cuentas que van a costar como 16.000 desbloquear a los personajes nuevos estos con las skins mierda donde coño está a ver hay se puede intentar una cosa vamos a golismear hay un desafío que sí que es uno de los más chungos que es el de empezar una vuelta en última posición la última vuelta quiero decir en la última posición y terminar primero pero es que esa tiene que ser en buscar partida aleatoria esa es chunga otra es de pegarle a no sé cuánta gente y cosas así a la vez pero había una lista por aquí pero la he perdido de vista no la tenía preparada porque no pensaba tampoco hacer esto lista de los desafíos vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver los desafíos que se pueden hacer online Habría que salir a mirarlo Es que no encuentro la lista Ni pa' Dios Y voy a estar media hora teniendo el menú aquí al lado Pero es que luego que se cree y quiera entrar A la partida No es fiable A ver, cuéntame tus secretos Los básicos los hice la mitad por accidente Así que bien Pero te dan poquita nitro Los diarios Hay que hacer Recoger cristales con pura polar o reaper root De forma completamente aleatoria Completar que son Diez cristales pero no tienen por ser el mismo cristal A lo mejor Completar diez saltos acrólóticos con polar Esto es fácil Terminar primero en cala crash Sin utilizar ninguna plataforma de turno Esto se puede hacer offline Si eran los de pro yo creo Y los... A ver ¿Ves? Esta es la chunga que ya dije Estas son offline Esto Golpea a todos los adversarios con un potenciador en una carrera a buscar partida Es buscar partida que es al azar Esto es simplemente quedarte atrás como un pringao Y spamear cajas Para que te salgan relojes o... Conchas azules de estas como se llamen Aplastar a tres adversarios en... Este lo podemos hacer Este se puede hacer Aplastar a tres adversarios en cala crash Es farmear turbos Y ponerse a ramblar a la gente en cala crash Esto se puede poner en fácil En online aunque sea Lo podemos hacer a la vez En cala crash Y utilizar turbos para... Para ramblar a la gente Esto es ganar dos veces seguidas en pistas Cpn7x7 de la cartera O sea, hacer offline mejor Esto... Online... Técnicamente se puede hacer online Pero claro Esto se podría hacer marrulla en online Yo creo De que el resto dejen ganar a una persona Y ya está Y esto se puede... Esto se puede farmear en online también Alcanza 15 adversarios seguidos Con el potenciador misil sin fallar Porque en sala privada Se puede crear que solamente salga el misil Yo creo Así que se queda así uno delante del otro Pégame con el misil Completamente 5 salidas perfectas Con un turbo al empezar una carrera Esto se va haciendo eventualmente Este es complicado Este hacía falta 3 mandos A lo mejor más que 2 Gana 5 partidas de lucha límite en jardines nitros en recibir golpes Esto hay que hacerlo más bien tú solo o en tu ritmo Con varios mandos Podríamos hacer lo de Calacrash Lo de los turbos Eso lo veo factible La de quedar último pero contra CPUs La de empezar último y terminar primero en... En... Circuito Crepúsculo Eso se puede hacer contra CPUs fácil Pero sí, fíjate Gana una carrera En buscar partida en línea Contra uno de tus amigos en Circuito Crepúsculo Ni idea Termina entre los 3 primeros una partida local Con cada uno de los personajes del Gran Premio Hay 5 personajes en el Gran Premio Ni idea a qué se refieren Ganar con todos los personajes nuevos Hay que utilizar todos los cards del Gran Premio Ganar 3 carreras en línea en el Circuito Crepúsculo No nos ha salido ninguna Usar a Tauna Y ganar con Tauna En el Circuito Crepúsculo Y luego hacer 3 modos de batalla distintos en Tormenta de Arena Eso se puede hacer Pero es que esto son cosas que va a ser más entretenido farmearlas offline Online es un poco rollo Estar ahí con la gente Esto simplemente es jugar carreras en los jardines Nitro Esto se puede hacer Cuando tienes una TNT encima Chocarte con otro para explotar los dos Ganar 10 carreras en buscar partida con esos cards específicos Equipo Trance, Equipo Oxide o Amfibio Hay que dejarte de poner el card otro para ponerte ese Y estas son en local Pero es que es buscar partida O sea, con gente aleatoria Por lo menos hay una semana para hacerlos Porque algunos de estos son enrevesados Me parece que lo único que se va a poder farmear así medio bien Es el que he dicho yo El de ponernos a aplastar CPU Y lo podemos hacer con Polar A lo mejor por los 10 saltos acrobáticos Ah, comprarte el torneo de Bumpa Esto es gratis Y disparar 3 misiles con cortes Vale Pues ahí más o menos lo tengo medio controlado Lo que hay que hacer Pero es que hay algunos que hay que hacerlos a posta Vale, vamos a ver Vamos a hacer el desafío primero Vamos a hacer en online Que lo podemos hacer Lo de los turbos A ver si lo puedo configurar Para que solo salgan turbos Que creo que se debería poder En modo batalla se pueden configurar los objetos Pero en carrera no estoy seguro Los saltos de Polar en el circuito Tini Eso también Pero Voy a cogerme a Polar ya Así voy desbloqueando cosas con él Necesito esta también Meta online si puedes Otra vez el error Intenta unirte manualmente Que antes si me dejó unirme manualmente Pero la cosa es poner 7 vueltas CPUs fáciles Y ponerte a ramblarlas A ver qué pasa Yo intentaré invitar de nuevo Pero si no intenta unirte a mano He creado sala No sé por qué no te deja entrar Y desde aquí tal vez Sin haber creado sala Pero esto no es nada intuitivo Esto es un poco por saco No te voy a mentir Salgo dentro a ver O si no intenta unirte tú a mí O sea Yo unirme a ti Pero es que no me sale que me pueda unir Entonces no puedo unirme No sé por qué ocurre esto No veo explicación posible Pero Quién sabe Si me puedo unir bien Si no Yo qué sé Mientras puedo hacer lo de Intentar hacer la de marcha atrás Porque si me envía la invitación Me pone que no me puedo unir Qué mierda es esto Y sin embargo Sí que puedo unirme Vale Ponla en privada Pon 7 vueltas en Calacrash Con CPU fácil Y si puedes configurar los objetos Que os usargan turbos Mejor Pero no sé si es posible A veces solo deja unirse En una dirección Y no en la otra Esto es muy raro Tendré que mirar luego Lo de la NAT Pero es que aún así Estas cosas no deberían pasar Y los puertos de la Play 4 Las debería tener abiertos Se supone Para hacer lo de Aplastar a la gente Que es Con turbos Arramblar a las CPUs Y creo que hay que hacer Solo a 3 de ellas Una misma partida Así que en 7 vueltas Con la CPU fácil Que van parados Debería dar tiempo Además también intentaré Hacer lo de ganar Sin coger los boost pads Que es fácil Pero se lo puedo hacer offline también Objetos no dejan cambiarlo Pues CPU fácil Calacrash 7 vueltas Eso es todo Se debería poder customizar No sé si en offline se puede No miré las opciones Pero tendré que ponerme a hacer Marrullas con varios mandos luego En batalla sí que se puede Pero en carrera Ojalá se pudiera Es sala privada Yo que sé A farmear objetos Uff He aplastado a uno por lo menos Esto no va a funcionar Voy a ir al siguiente grupo de objetos Que tampoco están tan parados Yuhu Ni ven aquí No hagas de rapes tan falsos Desgraciado Nooo Ha pasado por encima Mío Por aquí no Bien Para que salga el objeto antes Ahora no hay objeto para nadie Me vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé lo que quería Necesito un turbo más No hay más Segundo que la pontería Puedo volver a por más objetos Pues aún así es complicado Que te sacan los tres turbos Vale Esta es la buena Tini no corras Y yo Y yo Más Yo Menos mal. No necesito lo que yo quería. Cuanto más atras a lo mejor no posees de turbos. ¿Por qué no hacéis entre vosotros? Porque es trampa. ¿Estás en el agua? ¡Wow! Me he lagueado un huevo. No hagas cosas raras. Ven aquí. Mierda. He cogido una turbo sin querer. A ver... Por aquí no... Uh, otro turbo. Coño, pues... Dentro que iba a lejillos. No hago misiles, no. No me vienen bien. Esa caja era mía. Me cago en... Había entrado último en esta vuelta. Pero el Entropy... Ese seguía para adelante. No había forma de vencerle. Creo que los tres turbos los he hecho por lo menos. Pero... Podría haber entrado la última vuelta, pero aún así tiene que ser en sala aleatoria. Esto no hubiera valido de nada. Ah, mira. Me he hecho el Leal a Uka Uka sin querer. Me han dado monedas ni menos. Apisonadora, que soy piloto en línea, que es nada. Pero lo de apisonadora sí que lo he hecho, que es lo que quería hacer. Así que eso es bueno. Otro desafío que puedo hacer son los saltos con... O sea, con polar. Y lo de... Coger cristales y no sé qué del modo batalla. Podríamos hacer lo de recoger cristales en el modo batalla en la partida esa, pero no me acuerdo el nombre de la partida. Es la cosa. Acajad. Lo de la TNT se puede hacer también. A mí entrofit me sale con skill. Ah, pues a mí no. ¡Ah! No encuentro lo de los desafíos, de verdad. Dejémoslo, ya encontraré cómo se hacían los desafíos. Puedes ponerlo en modo batalla, en la partida era arena, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Y ponlo en lo de coger cristales, con CPUs y ya está. A ver si me hago lo de coger cristales. Y deberías ponerte a polar para hacer, porque el desafío es con polar específicamente. Polar y coger cristales. ¡Oh! También puede pasar eso. ¡Se me ha caído internet! ¡Internet! Esto sí, hoy la cámara ha funcionado. La grabación ha funcionado. El juego no ha borrado los datos. Y lo que se va es el internet. Sin embargo, ¿puedo unirme a él en la partida? Estoy offline. Pero a la vez estoy online. ¿Qué está pasando? ¿Es todo una mentira? Ok, ¿cómo puedo estar online en un sitio y offline en el otro? Porque Twitch acaba de caerse muy fuerte. ¡Ey! ¿Puede que haya vuelto? Ha habido como un momento que se ha ido online. Me ha sacado de la Play 4, pero de la Play 4 he vuelto a entrar antes que del Twitch. ¡Magia! Ponlo si puedes en el modo batalla. Y recoger cristales. Y en la partida, no me acuerdo el nombre. Era arena, no sé qué. No sé si os habéis fijado cuando he estado leyendo los desafíos. ¿Cómo se llamaba? Yo sigo buscando las movidas estas. Pero había una... Tormenta de arena. Tormenta de arena era seguro. Chicos, sin poder encontrar la lista online, da igual. Vamos a... En los dos hay desafíos ya, pero el de polar es en tormenta de arena, así que coge a polar. Y el desafío creo que era lo de recoger los cristales. Recoger cristales, polar, tormenta de arena, casi seguro. Pero rapidito que tengo que hacer una carrera marcha atrás y ya terminamos por hoy. Y ya mañana a cosas que no dan fallos, como por ejemplo XCOM. Que no da fallos nunca tampoco. Ahí no le da listo. ¿Qué pasa si no le doy a listo? No pasa nada aparentemente. Pero estamos uno contra uno nada más. Espero que fuera esta partida y este modo, porque no sé. Seguro realmente. Creo que se me olvidó ponerla ahí a... Creo que no aparecen en la lista, de todas maneras. Así que a lo mejor sí están puestos. Ah, este va a pasar la tormenta de arena. Vale. Vale. Sí, sí. Aquí hay inteligencia artificial. Mi cristal. Mío. Qué cabrón. Me robó el primero. Absolutamente sin querer. Eso ha ido a un día que vio. Se supone que tengo que coger diez. Creo que eran diez. Espero que fueran diez. Y diez ya he cogido, así que el logro debería estar hecho. Espero que no haya que mantenerlos. Aún ya no los mantengo. Que nadie toque esto que es mío. Si me escondo como un valiente en una esquina a pasar algo. No sé cuánto tiene el equipo rival. No entiendo el marcador de abajo. Creo que tengo yo diez de once de mi equipo. ¿Puede ser eso? Este objeto era mío. Porque lo del modo 3 de recoger de cristales nunca lo entendí. ¿Por qué? Porque dura siete minutos. Creo que es que hay un límite de quince cristales o algo así, eh. Voy a ver qué ha atacado a la gente. Buen trabajo, compañero. Veo que estás a destajo. Veo que estás a destajo. Veo que estás a destajo. Vuelvo. Pero pensaba que se podía ver cuántos cristales tenía el equipo, contrario. mi equipo literalmente no ha cogido un triste cristal uno, si, uno, ahora ¿qué hacen las CPUs? te lo juro, las CPUs hacen cosas muy raras el cristal fantasma hay un invisible por aquí no se lo creo en este modo, no lo podría tirar para atrás, pero no lo hago nunca no soy mucho de bombas así que le regalo más bombas ¿qué me ha dado? me ha dado un escudo, pues no había nadie cerca que yo sepa salvo que fuera invisible, que eso puede ocurrir invisible con escudo sigue dándome unas bombas solo vamos perdiendo a lo único tonto que no tenía cristales del otro tipo creo que le he pegado nada más que al pinstripe todo el rato miralo, ¿lo ves? solo me cruzo con él y sigue sin tener cristales gracias compañero eh, por lo menos el mono se ha desatascado que ya es algo seguro que no había una forma de ponerlo a tres minutos algo más razonable y no a siete horas si me hubiera quedado en la esquina escondido esto no hubiera pasado esto es un subleteo mira, otra CPU atascada aquí, te lo juro que ya no me puedes quitar cristales si es que no tengo no sé por qué, ah, ya sé por qué cuando de vez en cuando me pegan a mi tan cristales porque me está pegando mi propio equipo personas así de inteligentes nooo gira, hombre pero lo hacen unos giros imposibles las CPUs son muy raras este no tenía premio pero si tiene una vitro, si para seguir con su esquina mira las CPUs, de verdad que cosa más curiosa que no quiero bombas como te lo explico ¿sabes qué? gracias mejor por lo menos está a punto de terminar así que no es todo lo malo he quitado el escudo al menos mis misiles son especiales uno acertó casi me tenía que haber quedado parito cuando tenía 10 acrobata experto he hecho los saltos pero no los de los cristales vamos a no volver a hacer esto nunca más voy a hacer lo de terminar una vuelta al revés y lo dejamos porque los desafíos es un poco de todas formas cansino tener que estarlos farmeando así sobre todo contra las sillas haciendo cosas raras en el modo este de los cristalicos hay una celebración yo creo que de tu propio equipo para ver quién lo ha hecho mejor en tu equipo supongo no porque pin striper a enemigo mira no tengo ni la más mínima idea se ha vuelto a caer la conexión por eso me ha sacado antes de la partida eso es interesante pero yo estoy conectado en línea ¿verdad? o sea que podría ser problema de Twitch problema de Twitch creo que esto es problema de Twitch wow hace tiempo que no ocurría algo de esto hola 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 creo que esta vez el problema no es mío aunque suene extraño creo que a lo mejor podría ser cosa de Twitch pero tampoco me fío lo que voy a hacer es para terminar porque de todas formas el live stream como siempre tiene que dar fallos vamos a ver si puedo hacer lo de dar lo de sacar el desafío de dar una vuelta de ganar una carrera dando una vuelta marcha atrás torneos va a ser más complicado las partidas mejores yo creo que van a ser Calacras tubos de Rue el coliseo de Rape tal vez parque de coco el templo tigre yo creo que tiene posibilidades esta no no la arena tiene es demasiado larga y pocas más el barrio androide tiene demasiados turbos es que aparentemente si coges un turbo te da la vuelta y te cuenta como que has ido hacia adelante y ya no vale voy a apostar por tubos de Rue y hay inteligencia fácil siete vueltas que es lo máximo y eso es todo eso es todo eso es todo amigos y me cogeré a la tía esta para que me den ligeramente más puntos al máximo y ya está y el escarabajo para la victoria la coña es que tienes que doblar a la gente un par de veces y se supone que entonces puedes hacerlo pero a lo mejor tener cogido el parque de coco yo creo que a lo mejor hubiera sido más sencillo pero esto va a ser curioso de ver hacer dos vueltas marcha atrás y los objetos te pueden joder la vida si te da un un este azul a lo mejor me da la vuelta no lo sé a lo mejor la primera no se va a poder hacer pero por lo menos lo voy a intentar nos vemos voy a intentar la línea de meta en la sexta vuelta marcha atrás ya para que cuente son todo problemas con el capturador o no que se pete el online no es un problema de capturador es un problema de online no debería dejar tantos objetos porque me van a perjudicar a mí estoy haciéndolo un poco regular pero bueno debería doblar a esa gente tal y como voy ahora no sé yo si se va a dar el caso nosotros no derrapamos que bonita nitro solo lo voy a poder doblar una vez más no esto va a ser un problema los objetos me va a tirar delante encima era rojo no he visto todavía ningún este azul de eléctrico por suerte pero no sé si esto pinta del todo bien que dar la vuelta marcha atrás no es gratis precisamente estaba mirando a ver la captura a ver si se había vuelto a caer o algo y ya no puedo estar seguro ala esto va a ser duro creo que a lo mejor el circuito del coco va a ser mejor estaba manteniendo el freno porque soy especial e iba ligeramente más lento no puedo usar este turbo porque creo que me va a hacer ir para delante quitar del medio y si cojo los turbos del suelo creo que también me empujan hacia delante oh gracias ese tío sabe lo que se hace empujarme darme velocidad ese tío va muy rápido me cae mal recorta en las curvas mira que línea de carrera hostia tío me va a pillar ya estoy bastante cerca de la meta pero no va a funcionar ahí va le saca la mitad al resto de los contrincantes será posible a lo mejor sí que tenía que haber dejado objetos para que se lo coman los rivales vale ir marcha atrás por el atajo tampoco es una buena idea ya está fracasado eso estoy haciendo gracias creo que la pista de coco va a ser mejor qué fracaso y a lo mejor de aceleración podría ser que vayan mejor marcha atrás lo mismo con algún amigo y que te empuje pues casi sí voy a probar el parque de coco y si no ya lo dejo de todas formas pero me gustaría completar el desafío este es curioso tengo un plan tengo que imponer respeto así así sí así me guardan el respeto que me merezco digo a lo mejor con una aceleración va marcha atrás más rápido no lo sé pero lo que te empuje un compañero podría ser una idea lo podríamos intentar si vemos que no que no funciona esto vamos puedes hacerse puede pero tenía que haberle sacado un poquito más de ventaja pero me encurra que pillaron a objetos esta vez sí que voy a dejar objetos por ahí a ver si se lo comen las CPUs y tardan ellas más y yo en la vuelta a marcha atrás sí que los puedo esquivar en total voy a tres por hora no voy a coger un turbo del suelo qué fuego rojo ni qué fuego rojo no sé qué estoy haciendo con mi vida el desafío se puede en cualquier pista sigue en cualquier pista no te dicen que lo hagas en ninguna en particular qué bonito derrapes más vueltas es más posibilidad de fallarlo ahora les estoy doblando una vez no he tenido fuego rojo en ningún puñetero momento pero bueno tengo más casi lo pierdo vuelta 5 y esta vez están más pegados los enemigos con un poco de suerte se fastidia un poco entre ellos ahora creo que no se han comido ni una de las trampas que les dejé ahí están la segunda vez podríamos tener suerte bueno ala vámonos con el tupé no veo un pijo así que si hay algún objeto en el medio del escenario me lo comeré recorta recorta habrá algo delante mío no puedo saberlo a lo mejor no ha sido la mejor elección de personaje al límite demasiado al límite los turbos son malos supuestamente te hacen ir marcha alante y fallas el desafío porque tienes que ir toda la vuelta a marcha atrás no sé exactamente cómo funciona pero es lo que tengo entendido les doblé dos veces ¿verdad? dime que no me van a adelantar ya la vuelta que da a marcha atrás tiene que ser la última tiene que ser la última dime que uff gracias a dios sí que les doblé dos veces hay posibilidades los he visto ahí digo no me lo puedo creer ya los controles están invertidos por si queréis saberlos y es divertido también creo que la pista de coco es la más fácil con diferencia te vas a dislocar el cuello macho te va a dar una lusación de estar mirando para atrás cuidado con el turbo casi no puedo esquivarlo ha llegado a mirar un poco para adelante espero que eso no importe ¿verdad? buen trabajo buen suicidio dame el logro creo que al final cuando ha mirado un poco para adelante eso ya ha contado como no ir marcha atrás no me lo puedo creer esta es la de verdad porque seguía yendo para atrás no se ha visto no se por qué los objetos ahí nunca van a para allá porque la línea de meta la he pasado marcha atrás de sobra a lo mejor ese fuera de pista podría contar no lo sé oye que he pasado por al lado estoy un 80% seguro de ello parece que es fácil no tiran muchas mierdas azules se me ha olvidado pasar por el atajo otra vez ahora una vez se me ha olvidado se me ha dejado por el atajo me ha dejado no hay como no se me ha dejado a la vez que yo se me ha dejad gracias nitro era sin embargo me va a venir mal era inevitable, bueno ya no me la como luego la verdad estoy diciendo un poco como el culo pero bueno tampoco hace falta ser tan 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 bueno vamos a asegurar ahora me estoy plantando esa mina de esa parte de mina para mí solo vámonos y esta vez teniendo cuidado de no darle accidentalmente ligeramente hacia adelante el objeto no lo tenía que haber cogido no va a traer nada bueno consigo cuidado con los giros, que no mire ligeramente hacia adelante no vaya a ser intentaré no salirme de la pista por si acaso tiene algo que ver vale, me están pillando ahora pero aún les saco otra vuelta no pasa nada se puede hacer mirando hacia atrás, ¿verdad? espero que esto no cancele el desafío porque si que te peguen cancel el desafío va a ser más difícil de lo que pensaba corre plátano la putada es que tardas mucho tiempo en empezar a hacerlo no es difícil pero claro, tienes que tener la suerte de que no te peguen porfa llega y no la líes ahora meta damelo creo que no te tienen que pegar lo he hecho dos puñetera a veces no es tan difícil en esta partida es súper fácil intentas usar la cámara trasera tendré que intentar muchas cosas pero no ahora lo dejo por hoy y ya de hecho seguramente no haya más Crash Bandicoot hasta dentro de una temporada pero quería haber completado el desafío ¿cuánto me quedan para esas estúpidas ruedas? supongo que serán a los 4000 puntos menos de 100 vaya que se va a cortar el live stream otra vez me parece que eso mañana habrá XCOM a lo mejor hay algún otro vídeo de Crash Team Racing pero no lo sé cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué así que eso ya nos vemos otro día estoy viendo de una persona haciéndose el desafío justo este en el parque de Coco mirando hacia atrás es 100% que me ha pegado el objeto estoy seguro de ello bueno lo que sea nos vemos otro día se acabó qué huevos hago eso y me dan 5 puntos nada más de nitro te lo puedes tú de creer porque yo no nos vemos el próximo día mañana hay XCOMI eso adiós seguro que tampoco se peta nada mañana adiós 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 adiós